Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. Hoy vamos a realizar este bonito proyecto, espero les guste y se queden a ver el video. El material que vamos a ocupar es hilo chino, yo voy a ocupar este de este tono, es de 0.8 milímetros de grosor, también broche perico, tapa nudo, argollas y también voy a estar utilizando estos dijes de corazón que están bien, bien bonitos, son de la tienda Globeland y en la cajita de descripción les voy a estar dejando todo referente a esta tienda como el enlace y nuestro cupón de descuento para que ahorren un dinerito, de verdad que están preciosos y creo que en este collar se van a ver súper bonitos. Bolita lisa también es lo que voy a ocupar y aquí voy a tomar nuestro hilo base, yo voy a tomar 40 centímetros, aquí les dejo una imagen de muestra con las medidas, voy a colocarle nuestro tapa nudo y aquí voy a hacer dos, tres nuditos aquí en un extremo para que pues no se salga nuestro tapa nudo, entonces aquí hago los dos, tres nuditos ya que vea que no va a pasar nuestro tapa nudo y voy a quemar ese piquito que nos queda ahí pues para que no se nos vaya a deshacer, podemos cortar también si es mucho lo que nos sobra pero justo yo por eso tomé 40 centímetros porque lo quiero como que pegadito entonces la medida es de 36 pero como yo hago estos nuditos lo voy a ocupar de 40 aquí cerramos nuestro tapa nudo con unas pinzas suavemente y ahora lo que voy a hacer es colocarle nuestra argolla con nuestro broche perico y ya que tenemos esto ¿qué vamos a hacer? bueno yo voy a poner un poco de cinta adhesiva para que no se mueva mi trabajo y poder tejer nuestro collarcito lo voy a hacer con nudo plano así es que voy a tomar aquí un metro y medio de hilo chino y vamos a quemar las puntas antes de comenzar a trabajar y lo que hago es pasar por debajo de mi hilo base, también puse un poquito de cinta adhesiva en la parte de abajo para que no se mueva y ahora voy a tomar las puntas del hilo con el que voy a estar tejiendo tratando de que nos quede la mitad para que nos quede la misma cantidad de hilo en ambos lados mi hilo derecho lo paso por encima de mi hilo base así de esta manera el izquierdo lo paso por encima de esta colita del derecho por abajo de todo saliendo por el centro derecho y estiramos aquí ajustamos para que no se nos vaya a mover y bien pegadito al tapanudo ahora lo hacemos del lado izquierdo encima de nuestro hilo base el derecho encima de la colita del izquierdo así de esta manera pasando por debajo de todo por el centro y estiramos va a ser un lado y un lado para que se vaya formando nuestro nudo plano entonces hacemos esto aproximadamente hasta la mitad de nuestro collarcito y aquí justo antes de llegar a la mitad lo que voy a hacer es colocarle en nuestro hilo base las bolitas doradas yo voy a estar colocando cinco o seis bolitas más o menos depende de los dijes que ustedes quieran colocar entonces vamos a colocarlas para estarle colocando de una vez saben que nuestro tapanudo para ya tener la medida lista y pues que no se nos dificulte a la hora de colocar el tapanudo porque va a quedar poquito espacio o todas esas cosas en hacer los nuditos entonces aquí de nueva cuenta hacemos dos tres nuditos quemamos excedente y cortamos si es necesario aquí vamos a hacer el último y aquí corto entonces vamos a quemar este pedacito para poder cerrar nuestro tapanudo y colocarle la argolla cuidadosamente porque los tapanudos son piezas muy exquisitas que se rompen fácilmente les digo porque yo a veces no le hago mucha fuerza y se me rompen entonces hay que evitar eso con mucho cuidado y aquí justo cuando le colocamos nuestra argolla podemos colocarle una extensión de cadena para que se vea algo como que más bonito este collar entonces aquí ya tengo todo solo voy a poner la mitad de mi collar y le voy a poner un poco de cinta adhesiva para no pasarme y empezar a colocar las bolitas pero en esta parte todavía me falta para llegar a la mitad de mi collar y que nuestras bolitas queden como que centradas no lo voy a hacer totalmente a la mitad un poquito antes entonces vamos a hacer los nuditos aquí ya tengo la mitad subo la primera bolita y la vamos a abrazar siguiendo la secuencia de los nuditos pero aquí yo voy a hacer uno dos tres y cuatro y vuelvo a subir una bolita y vuelvo a hacer cuatro nuditos y así sucesivamente y ya que tengamos todas nuestras bolitas ya puestas en el collarcito y tejidas lo que vamos a hacer es seguir con la secuencia para terminar nuestro collarcito aquí ya las tenemos entonces seguimos hasta terminar nuestro collarcito aquí ya lo terminamos cortamos excedente de hilo y quemamos y ahora sí vamos a proceder a colocarle nuestros dijes y la forma en que yo lo voy a hacer es aquí miren voy a dejar la primera sola y tendríamos algo así de esta manera hay que acomodar los dijes y solamente en esta parte voy a colocarlos entonces en este como que nudito en este hilo en el que está abajo es en el que yo las voy a estar colocando mis argollas y así no se van a mover y están en su lugar entonces me pareció muy bien acomodamos nuestros dijes y listo aquí ya nada más vamos a acomodar los que faltan y miren que hermoso se ve aunque sea de hilo se ve bien bien bonito pueden agregarle algún otro collar de pura cadena para que no se vea como casi solito pero a mí me encantó además el color creo que es muy combinable espero les sea de utilidad este video muchísimas gracias por ver nos vemos en un próximo proyecto y recuerden que la tienda es Globeland y en la cajita de descripción estarán todos los detalles de esta tienda ¡Gracias!